Usted quiere escucharlo a él, él se llama José Luis Cascante y les canta Bueno, este tema es un tema para mí muy especial Es un tema que le escribí a Puerto Rico en una de las épocas más lindas que tuve Visitando la Perla del Mar Y así titulé este tema La Perla del Mar dice así Islita de Encanto, mira que es mi canto el que llega a ti ¿Cómo no voy a cantarte si Dios en tu noche puso un coro coquí? Y yo tan pequeño no puedo negarme a cantarte este sol Pues en tus murallas existe otra roca que es mi corazón Pues en tus murallas existe otra roca que es mi corazón Oh Perla linda yo quiero ver de estrellas llenas Tu bandera del mor y cuán noble es su patria y su hogar Pero de estrellas formadas por llanto de tus hijos Gritándole al mundo con fuerza vibrante somos libres ya Entonces San Juan yo cruzaré tu puerta Y en tus calles de piedra cantaremos juntos la nueva canción Y solo entonces tu morro viejo despertará A defenderte y a protegerte Islita de Paz A defenderte y a protegerte Perlita del mar Entonces San Juan yo cruzaré tu puerta Entonces San Juan yo cruzaré tu puerta Y en tus calles de piedra cantaremos juntos la nueva canción Y solo entonces tu morro viejo despertará A defenderte y a protegerte Perlita del mar Y solo entonces tu morro viejo despertará A defenderte y a protegerte Perlita del mar A defenderte y a protegerte Perlita del mar Perlita del mar Y solo entonces tu morro viejo despertará Perlita del mar Y solo entonces tu morro viejo despertará Se me pega en esta voz Se me pega en esta voz Todo va a estar en las páginas en Facebook y en Youtube Ahí están mis páginas sociales Estoy como José Luis el Cantante Ahí me encuentran con todos los eventos Gracias a Dios Ya ha habido una apertura bastante grande Estamos trabajando duro con el Trío Los Millonarios Trabajando duro con José Luis Cascante José Luis el Cantante Entonces les invito a que me visiten En la página del Facebook Del Trío Los Millonarios Y José Luis el Cantante Así es Bueno, muchísimas gracias José De verdad Gracias por estar aquí con nosotros